La vida que me mora No la puedo comprender Quiero que Dios me permita De mi vida disponer Mi misión ya está cumplida Y nada tengo que hacer Mis hijos ahora son grandes Y ya no me necesitan Por el contrario la estoy Por eso me voy ahorita Quizás los vuelva a mirar Ni letras que Dios lo permita Dios quiero que me perdones Por este mal proceder Pero esta vida que tengo No la puedo comprender Mi misión ya está cumplida Ya nada tengo que hacer Si los volviera a mirar Y con eso yo me conformo Después si yo me iré de viaje Haría un viaje sin retorno Para ya nunca volver Y así ya no les estorbo Dios quiero que me perdones Por este mal proceder Pero esta vida que tengo No la puedo comprender Mi misión ya está cumplida Ya nada tengo que hacer No la puedo comprender Por este mal passa No la puedo comprender No la puedo comprender Ya nada tengo que hacer No la puedo comprender Gracias.